La Secretaría de Salud de Quintana Roo y el Honorable Ayuntamiento de Cozumel ponen a su disposición las siguientes líneas telefónicas para que recibas información acerca de la alerta sanitaria de la influenza humana 872-7267, 872-6895, disponibles las 24 horas. El Gobierno del Estado y el Honorable Ayuntamiento de Cozumel trabajando juntos por tu salud.